Me perdona si te ofendo Pero he sacado el valor Y ahora quiero proponerte Vente conmigo Tú me gustas mucho Yo puedo enamorarte Yo no estoy buscando a quien me quiera Yo tengo el corazón enamorado No niego que me gustas Pero debo respetar a quien me ama Y a quien amo ¿Y tú por qué no dejas al que tienes? Y yo dejo a la que tengo Y te vienes conmigo No, si a eso te levantaste Puedes volver a acostarte No me insistas Solo puedo ser tu amiga Y tú por qué no dejas al que tienes Y yo dejo a la que tengo Y te vienes conmigo No, no, no Si a eso te levantaste Puedes volver a acostarte No me insistas Solo puedo ser tu amiga Canta bonito Pa' hola jara Mateo de Dios Pa' qué más Señor Eh, yo pues Ay, yo está rogada Vení No me insistas Yo no juego a las traiciones Por favor Dame la oportunidad Y no te arrepentirás Y tú por qué no dejas al que tienes Y yo dejo a la que tengo Y te vienes conmigo Ay, no Si a eso te levantaste Puedes volver a acostarte No me insistas Solo puedo ser tu amiga Y tú por qué no dejas al que tienes Y yo dejo a la que tengo Y te vienes conmigo No, no, no Si a eso te levantaste Puedes volver a acostarte No me insistas Solo puedo ser tu amiga Solo puedo ser tu amiga